Carolina, ¿cuál es la situación por la que tú estás atravesando? Hay un muchacho que hace ya varios días que me estaba molestando a la niña. Incluso que él fue hasta a pedirme la mano y yo le dije que no. Porque era una niña, cuando él fue, era 11 años que tenía. Y él tiene, yo puse que era 20 porque pensaba que era 20, me dijeron que eran 23 que tiene. Entonces yo le dije que no, que es una niña, es un hombre ya mayor, delante de ella, que ella estaba para estudiar y entonces ahí yo la mandé para acá para que me dejara de molestarla. Pues aquí también llego a venir a buscármela, me dijo mi tío que me llamó. Entonces el viernes yo creo que ella sale para el colegio porque sale con mi otra hija y le dice a mi abuela que ella se va para el colegio. Cuando yo vengo, que despachan, que yo veo que la otra me dice que ella nunca llegó al colegio, nosotros salgamos a buscarla. Y fui a la fiscalía el mismo viernes, me dieron que fuera el sábado, porque ya iba a cerrar. Y el sábado cuando fui, ellos me pusieron un árbol de arresto, todavía no he salido. Y todavía te sudo hoy que todavía no sé nada de la niña. ¿Eso fue desde cuándo ella desapareció? El viernes. Que fue el último día al colegio. Sí, y no llegó tampoco al colegio porque a mí no se quedó. Y vía telefónica, ¿no te he comunicado con ella? Ella sí me tiró de un número, pero entonces supuestamente el muchacho lo cambió porque supuestamente le dijeron que yo dije que estaba ratriando el número. Y yo, me mandaron un video del portero del colegio y la novia del portero, que es amiga de la niña, a donde se ve que ellos me la llevaron el miércoles a la casa del muchacho. Dije, para que planearan cómo era que lo iban a hacer, aguantar para ellos. Ah, pues el portero del colegio debe saber algo. Eso me dijeron que investigara con el portero, pero que entonces me dijeron que eso es caso, yo no puedo cogerlo yo, que tengo que esperar a que salga la orden de arresto. No, pero usted no había pasado a policía después de eso, ya vengo para realizar otra... No, porque ellos me dijeron que eso salía como de miércoles a jueves, porque como yo fui el sábado... La orden de arresto. Ya, la orden de arresto. Bueno, ya vengo a arte. Pero en contra del portero, no ha dicho nada. Supuestamente ayer me llamó la directora, que es la dueña del colegio. Me dejó dicho con mi abuela que pasara por allá. Dije, para que yo sacara, dije, pero te lo doy el problema. Pero que en realidad yo tengo pruebas, yo no puedo sacarla. No, no. No puedo. ¿Qué edad tiene tu hija? 12, cumplió el 14 de febrero. 12. Entonces, tú como madre, ¿qué es lo que tú pides? Bueno, yo le pido que me lo metan en el peso y que me entreguen a la niña. Pues que es una niña. Ella lo que apenas está estudiando ahora. Yo le decía, ay, que ella está estudiando, que es una niña. ¿Con quién tú hablaste en el tribunal de menores? No, en nombre del fiscal. Yo no... ¿Tú hablaste con un fiscal? Sí, con el fiscal. ¿Entonces él te dijo? Que desde que salga la orden de arresto, una vez salían a buscarlo, que a él en realidad le toca cargarse. ¿Cómo se llama el joven que se llevó tu hija? Le dicen a Neuri. A Neuri. ¿No saben por dónde vive? Sí, en la compuerta, calle 3, número 16. Ah, él es de la compuerta. Que supuestamente, según me dicen, que a él lo andan buscando también por, de que, de un haitiano, de que, pues, muerto, casi mente, de que para atacarlo y por armas de fuego. Supuestamente, digo así porque eso es lo que me dijeron. Sí, sí, sí. Yo lo que además estoy procurando es lo de la niña. Tu hija, que vuelva a la casa. Que vuelva a la casa. Y que pague. Y que pague porque es una niña, aunque ella se haya ido por el gusto, pero es una niña. Ella no sabe nada de eso todavía. Ella estudiaba bien, ¿verdad? Claro, está un buen estudiante ella. Ella está becana, ¿eh? La niña. Ok. Está bien. Muy bien.